Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. La sección de podcast fue casi desde el principio una sección en donde dedicamos tiempo a conocer reinos e imperios muy poco conocidos como lo han sido los reinos africanos de Aksum, Kanenbornu y el imperio de Ghana. También para recorrer reinos asiáticos como Joresmitas y el Shogunato Kamakura. Siguiendo por esta línea de culturas casi desconocidas pasamos al subcontinente indio. India como tal era muy diferente en la edad media de lo que es hoy en día y estaba dividida en varios reinos independientes. Uno de esos reinos fue el imperio Vijayanagara o también conocido como el imperio de la ciudad de la victoria. Así que antes de comenzar con el podcast te invito a suscribirte si te interesa este tipo de contenido. En los comentarios voy a dejar el canal de Spotify y de WhatsApp donde vas a encontrar la actualización sobre el nuevo contenido. Como siempre agradezco a los colaboradores del canal que nos ayudan a mantener este espacio dedicado a la historia y en caso de que quieras ser uno podes hacerlo desde el botón unirme que aparece debajo de los videos. Ahora sí, empecemos. El imperio Vijayanagara nació en la meseta del Deccan, en el centro sur de la India, que en su momento de mayor esplendor llegó a poseer el tercio meridional del subcontinente. El imperio fue establecido en 1336 por Arihara I y su hermano Bukharraya I. Existió hasta el 1646, si bien su decadencia comenzó tras una aplastante derrota militar contra los sultanatos del Deccan en el 1565 de la que nunca se pudo recuperar. El imperio recibe el nombre oficial que se le daba por entonces a su capitán, Vijayanagara, cuyas ruinas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO rodean la localidad hoy llamada Ambi en el estado de Karnataka. Las crónicas de los viajeros de la época, como Duarte Barbosa, Nicolo da Conti o Domingo Paez y Fernando Núñez, quienes, basándose en sus experiencias en la India, dieron lugar a la crónica dos reyes de Viznaga y los registros locales nos brindan información crucial sobre su historia. Las excavaciones arqueológicas revelan el poder y la riqueza de este imperio. El legado del mismo incluye una gran cantidad de monumentos dispersos por todo el sur de la India, si bien los restos más importantes son los de Ampi. Las milenarias escuelas arquitectónicas de la India se combinaron, creando en Vijayanagara un estilo nuevo, propio, que se volcaría en los templos hindúes que se levantaron durante la época, primero en el Deccan y después entre las demás regiones del imperio, mediante el uso de los materiales de que se disponía según el lugar. Las estructuras más antiguas muestran influencias del Sultanato de Delhi. Una administración eficiente e intensos intercambios comerciales marítimos proveyeron al imperio de los últimos adelantos tecnológicos, como el empleo de nuevos sistemas de regadío. La corte imperial incentivó las bellas artes, provocando el resurgir de la literatura en Canadá, Tamil, Telugu y sánscrito, mientras que la música carnática evolucionó desde posturas que durante siglos habían permanecido estáticas hasta adoptar las reglas que aún hoy se siguen utilizando. El imperio Vijayanagara fue un punto de inflexión en la historia del subcontinente que trascendió los regionalismos, promoviendo el hinduismo como factor de unión. Ahora que ya tenemos un resumen general sobre el imperio, vamos a conocerlo más en detalle. Con relación al origen del imperio Vijayanagara, circulan varias teorías. Algunas fuentes indican que Ariara I y Bukarraya I, fundadores del imperio, fueron nobles Telugu de la dinastía Zeuna de Dabagiri, que se autoproclamaron descendientes de la tribu aria de los iadus y conquistaron los territorios septentrionales del imperio Oizala, un imperio que estaba en descomposición. Otros historiadores les consideran comandantes de las fuerzas del ejército Oizala, destacadas en Tungabhadra, para prevenir una invasión musulmán desde el norte o como dirigentes del Principado de Anegondi, en Karnataka, al frente de una coalición de pequeños reinos hindúes contra los invasores musulmanes. Más allá de su origen, los historiadores están de acuerdo en que los hermanos fueron apoyados e inspirados por Vijayanagara, para que impidiesen la penetración de los musulmanes en el sur de la India. El estudio de escritos de algunos viajeros medievales a su paso por la India ha permitido descubrir antiguos núcleos de población del imperio. Las excavaciones en el antiguo territorio de Vijayanagara, cuyo recinto arqueológico sigue en estudio después de más de un siglo, han sacado a la luz diversa información sobre su historia, fortificaciones y desarrollo tecnológico y arquitectónico. Los maúllas querían seguir tratando con personas más discapacitadas que ellos. Es por eso que la información registrada a lo largo del imperio no permitió la fortificación de innumerables estructuras a lo largo de la historia. Antes de la aparición del imperio a principios del siglo XIV, los reinos hindúes del Decán estaban acostumbrados a sufrir periódicamente invasiones musulmanas desde el norte, y a lo largo de la primera mitad del siglo XIV, quedaron prácticamente destruidos tras el saqueo de sus capitales por Al-Auddin Kilji y Muhammad bin Tughluq, los sultanes de Delhi. Sin embargo, debido a la inestabilidad interna del sultanato, a los reinos hindúes se les permitió mantener casi todos sus territorios siempre y cuando pagasen tributos. Tras la muerte del rey de Oizala, Viravayala III, en una batalla contra el naciente sultanato de Madurai en el 1343, el imperio Oizala fue absorbido por el naciente imperio Vijayanagara. Durante las siguientes dos décadas, Ariyara I se haría con el control de la mayor parte del territorio al sur del río Krishna, lo que le valió el título de Señor de los Océanos de Oriente y Occidente. Hacia el 1374, Bukharraya I, hermano y sucesor de Ariyara I a su muerte, se había anexionado los territorios del señorío de Arkot, de la dinastía Redi de Kondavidu, del sultanato de Madurai, y había extendido sus dominios hasta Goa en el oeste y hasta el Doab de los ríos Tungadabra y Krishna al norte. Llegó a recibir tributo de la isla del Anca y a intercambiar embajadas con la dinastía Ming de China. La primera capital estaba enclavada en el Principado de Anegondi, en la orilla norte del río Tungabhadra, en lo que hoy es Karnataka, y Bukharraya I la trasladó a Vijayanagara al sur del río. Con el imperio en sus manos, Ariyara II, el segundo hijo de Bukharraya I, expandió sus tierras más allá del río Krishna y consolidó el imperio mediante la dominación de todo el sur de la India. El siguiente gobernante, Devaraya I, se enfrentó con éxito a los Gajapati de Oriza y emprendió grandes proyectos de fortificación y regadío. Devaraya II le sucedió en el 1424 y fue probablemente el más hábil de los gobernantes de la dinastía Sangama. Sofocó una rebelión comprendida por los nobles de Kolam y mantuvo a Raya al gobernante de Kosikode. Invadió la isla de Sri Lanka y sometió a los reyes de Pegú y Tena Serim en la actual Birmania. El imperio entró en crisis a finales del siglo XV, hasta las intervenciones del comandante y primer ministro Saluba Narasimba Devaraya en el 1485 y también el general Tuluba Narasanayaka en el 1491. Tras 20 años de inestabilidad y rebeliones, ascendió al trono Krishna Devaraya, hijo de Tuluba Narasanayaka. A lo largo de las siguientes décadas, el imperio restableció su control de la península India y rechazó las invasiones de los cinco sultanatos del decán. El imperio entró en una edad de oro y las batallas que se libraba se contaban por victorias. El imperio se anexionó áreas que habían permanecido históricamente bajo el control de los sultanatos del norte y territorios al este del decán, incluyendo Kalinga, a la vez que mantuvo su control sobre sus vasallos del sur. Durante esta época se erigieron y proyectaron muchos grandes monumentos. A Krishna Devaraya le siguieron a Kshuta Raya en el 1530 y Sadasiva Raya en el 1542. Si bien el poder efectivo recayó en las manos de Alisha Ramaraya, el yerno de Krishna Devaraya, cuya relación con los sultanatos del decán que se habían aliado contra él ha sido objeto de controversias. La repentina muerte de Alisha Ramaraya en el año 1565, en la batalla de Talicota contra la alianza formada por los sultanatos del decán, en lo que se anunciaba como una clara victoria para Vijayanagara, sumió a las filas imperiales en un completo caos. El imperio Vijayanagara no sólo sufrió una severa derrota en el campo de batalla. Ampi, la capital, fue ocupada, saqueada y destruida. La ciudad nunca fue reconstruida y sus ruinas permanecen intactas hasta el día de hoy. Tirumala Raya, el único comandante que sobrevivió, abandonó Vijayanagara y marchó hacia Penukonda con 550 elefantes cargados de riquezas. El imperio poco a poco entró en declive, a pesar de que se mantuvieron las relaciones comerciales con Portugal y que al imperio británico se le cedieron una serie de territorios en donde más tarde se erigió la ciudad de Madras. A Tirumala Deva Raya le sucedió su hijo, Esriranga I, y a la muerte de este, sin descendencia, ascendió al trono su hermano menor, Benkata II, que ante las continuas pérdidas de territorio se vio forzado a trasladar la capital a Chandragiri, si bien finalmente consiguió repeler los ataques del sultanato Bhamani y conservar Penukonda. En el 1614 nombró sucesor a Esriranga II, pero la decisión originó conflictos entre la nobleza y Esriranga II terminó siendo asesinado. Tras una cruenta guerra civil de tres años se proclamó rey a Ramadeva, hasta su fallecimiento en el 1632. Su sucesor, Benkata III, trasladó la capital a Bellore, después de ser sorprendido por una rebelión liderada por su sobrino en el 1638. Falleció en el 1642 en extrañas circunstancias y su sobrino se hizo con el poder con el nombre Esrinanga III. Finalmente, lo que quedaba del imperio fue conquistado en el 1646 por los ejércitos de Vihapur y Golconda. Los principales vasallos del imperio, el reino Misore y los territorios de los principales Nayakas se declararon independientes y si bien no llegarían nunca a tener la importancia de Vijayanagara, cumplirían con éxito la misión de salvaguardar la cultura hindú. Los reinos de los Nayakas sobrevivieron hasta el siglo XVIII y el reino de Misore se mantuvo como principado independiente hasta la independencia de la India, aunque su administración corrió a cargo del Raj británico desde la muerte en 1799 del sultán Fateh Ali Tipu. Los gobernantes del imperio Vijayanagara adoptaron la administración que venían aplicando los reinos de Oizala, Cacatilla y Pancha, si bien adoptaron también ciertas costumbres del sultanato de Delhi. El rey era la autoridad suprema, pero le asistía un consejo de ministros con un válido o primer ministro al frente. Otros cargos de gobierno lo suficientemente importantes como para ser grabados en piedra era el secretario de estado y los oficiales imperiales. Todos los ministros y altos cargos para optar el puesto debían demostrar experiencia en tácticas militares. En una secretaría anexa al Palacio Real se empleaba escribas y otros oficiales que organizaban la burocracia del imperio. Los comunicados y leyes eran firmados con sellos de cera con el emblema del rey. En el nivel más bajo estaban los contables y guardias de palacio, supervisados por los terratenientes feudales más acaudalados. La administración de palacio estaba dividida en 72 departamentos en los que se empleaba a una gran cantidad de mujeres elegidas por su juventud y belleza, a las que previamente se había instruido en tareas administrativas sencillas y en el servicio a la nobleza, ya fuese como cortesanas o como concubinas. El imperio estaba dividido en cinco grandes provincias, cada una bajo control de un comandante supremo y administradas por un gobernador, habitualmente perteneciente a la familia real que utilizaba los idiomas locales para agilizar la administración. Un raya se dividía en regiones y éstas a su vez se dividían en condados, que a su vez se subdividían en municipios. Las familias nobles administraban y heredaban sus propios territorios y rendían tributo al emperador, aunque algunos lugares como Keladi o Madurai se encontraban bajo supervisión directa de un comandante. En el campo de batalla, el mando lo ostentaban los comandantes reales. La estrategia imperial raramente se basaba en invasiones a gran escala. La técnica habitual era desarrollar pequeños ataques escalonados en los que se atacaban y destruían los fuertes uno a uno. El imperio fue uno de los primeros reinos indios que emplearon artillería de largo alcance manejada por soldados extranjeros. Había dos clases de soldados, los que conformaban la guardia real reclutadas directamente por el imperio y los que formaban parte de las filas al servicio de cada noble. El ejército personal del rey Krishna, Devaraya, llegó a estar formado por 100.000 soldados, 20.000 caballeros y más de 900 elefantes de guerra. Se trataba sólo de una fracción del ejército, del que se sabe que en algunos momentos llegó a estar formado por más de 2 millones de personas y una armada. Las levas eran sufridas por igual por todas las clases sociales, pero los terratenientes además estaban obligados a pagar tributos adicionales. La infantería estaba formada por arqueros y mosqueteros protegidos con túnicas acolchadas, soldados vestidos con armadura, armados con espadas y dagas y hombres equipados con escudos tan grandes que no necesitaban ninguna protección adicional. Los caballos y elefantes estaban fuertemente protegidos por armaduras metálicas completas, y los elefantes llevaban cuchillos atados a los colmillos para causar el máximo daño posible. La capital dependía por completo de un sistema artificial de distribución y almacenamiento de agua, y por ello se procuraba tener garantizado el suministro de todo un año. Los restos de este sistema representan para los historiadores una oportunidad de conocer los métodos de distribución de agua superficial de aquella época en un entorno por entonces semiárido. Las inscripciones y los relatos de quienes visitaron la región describen la forma en que se erigían enormes tanques de almacenamiento. Las excavaciones han descubierto los restos de un avanzado sistema de distribución que daba servicio únicamente a las dependencias reales y a los templos principales, sugiriendo que se empleaban exclusiva por la realeza y en las ceremonias más importantes, con sofisticados canales que se servían de la fuerza de la gravedad y hacían uso de sifones para transportar el agua a través de tuberías. Las únicas estructuras que nos indican un posible uso público del sistema son grandes tanques en los que se almacenaba el agua durante la temporada de los monzones y que en verano se secaban. En regiones más fértiles, cerca del río Tungabadra, se excavaron canales para desviar el curso del río hasta albercas. Estas albercas tenían esclusas que se abrían y cerraban para distribuir el flujo del agua. En otras regiones, la administración promovía la creación de pozos. Los grandes aljibes de la capital se subvencionaron con dinero de las arcas reales, mientras que los contenedores más pequeños eran costeados por nobles y burgueses que buscaban reconocimiento social. Pasemos ahora a hablar de la economía. La fundación y expansión del imperio supuso una revitalización de la economía india y su coincidencia en el tiempo con la llegada de los primeros exploradores europeos significó una explosión de la actividad comercial a gran escala gracias a un sistema económico centralizado y regulado y a unas relaciones comerciales sólidas con Portugal y China. Ariara I ordenó la creación de fábricas de moneda en las principales ciudades del reino con el objetivo de acabar con la carestía de divisas y en caso de necesidad el gobierno daba autorización a algunos nobles para que emitieran monedas en nombre del rey. La moneda oficial del imperio, hecha de oro, recibió el nombre oficial de baraja y era divisible en fracciones según su peso. Además, para el comercio a pequeña escala se pusieron en circulación monedas de plata y bronce como la tara, el cani o el jital. A la baraja también se la conocía popularmente como pon, ong o gadshana. Los ingleses la denominaron, y hasta el día de hoy lo hacen, pagoda. Habitualmente las monedas llevaban en su anverso la imagen de alguna divinidad y el reverso sin tallar, o bien con el nombre del emperador en canarés o en sánscrito. La economía del imperio dependía en gran medida de la agricultura. Se plantaba grano, algodón y legumbres en las regiones más secas, mientras que en las áreas más lluviosas se cultivaban la caña de azúcar, arroz y trigo. Las hojas de betel y el coco componían el grueso de los cultivos para exportación, y la producción de algodón a gran escala servía para abastecer a la pujante industria textil del país. Algunas especias como la pimienta, el cardamomo, la cúrcuma y el jengibre, originarias de la montañosa región de Malenadu, en Karnataka, se transportaban hasta las ciudades en cantidades suficientes para el comercio. La capital era un próspero centro de negocios con un mercado creciente de oro y piedras preciosas. La prolífica construcción de templos daba estabilidad y ocupación a arquitectos, escultores, artesanos y obreros por igual. La propiedad de la tierra era importante. La mayoría de los agricultores cultivaban la tierra al servicio de un noble y en ciertos casos se les otorgaban derechos sobre ellas. Los impuestos se calculaban según la elaboración de un producto y su impacto en otros sectores. Por ejemplo, los fabricantes de perfumes necesitaban determinadas cantidades de pétalos de rosa para obtener un producto rentable, así que el cultivo de rosas se le imponían menores tasas. Con la producción de sal se seguía un sistema similar. La venta de manteca, ya fuera para consumo humano o para lámparas, era rentable. Se intensificaron los intercambios comerciales con China en los que se incluían algodón, especias, joyas, piedras semipreciosas, marfil, cuernos de rinoceronte, ébano, ámbar y productos aromáticos como perfumes. Grandes buques chinos se acercaban, incluyendo a algunos bajo control del famoso almirante Zheng He y atracaban en cualquiera de los más de 300 puertos que el medio poseía desde el mar Arábigo hasta el Golfo de Bengana, destacando los de Mangalore, Onabar, Batkal, Barkur, Cochin, Kananor, Machilipatnam y Dharmadam. Una vez que un mercante atracaba en un puerto, las mercancías eran custodiadas por las autoridades y a todos los productos vendidos se les cobraba aranceles. Mercaderes de diferentes lugares del mundo se asentaron en Calicut buscando aprovechar las oportunidades que les ofrecía este mercado. También prosperó la industria náutica, se construyeron barcos capaces de aguantar varias toneladas mediante la técnica de cosido con cuerdas, en lugar de fijar las tablas una a una con clavos. En ocasiones los barcos se dirigían a puertos tan alejados como Adén o Yidá, con acceso a la Meca, para el transporte de mercancías imperiales hasta países tan remotos como Venecia. El artículo más demandado en el exterior era la pimienta, pero también se exportaba en grandes cantidades el jengibre, la canela, el cardamomo, las cerezas, la madera de tamarindo, la acacia purgante, piedras preciosas y semipreciosas, perlas, almizcle, ámbar gris, plantas y semillas de ruibardo, aloe, ropa y manteles de algodón y porcelana. A Burma se exportaba fibra de algodón y a Persia índigo para la fabricación de tinte morado. Desde Palestina se importaba cobre, mercurio, vermellón, coral, azafrán, terciopelo, agua de rosas, cuchillos, prendas de piel de camello, oro y plata. En Persia se compraban caballos, de China se traía seda y de bengala azúcar. El principal socio comercial para todas las importaciones de occidente, sin embargo, era Portugal, que desde su base en Goa comerciaba con Vijayana Gara, apoyándoles económicamente en caso de guerra contra los sultanatos musulmanes. El comercio en la costa este alcanzó cuotas nunca antes vistas en la región, con intercambios con Golconda, donde el arroz, mijo, legumbres y tabaco eran producidos a gran escala. Los cultivos de plantas para tintes eran bastante grandes para abastecer a toda la industria del país. Machilipatnam, una región rica en minerales, era la fuente de hierro y acero de la más alta calidad y de mayor interés para comerciantes extranjeros. La minería de diamantes era una industria establecida en la región de Colam. La industria de refinamiento de algodón daba lugar a dos tipos de tela, calicó y muselina. Java y el lejano oriente eran el destino de la ropa fabricada con patrones de colores ideados por los tejedores y sastres locales. Golconda se especializó en algodón virgen y paliacate en algodón coloreado. Los productos extranjeros que más habitualmente recibía la costa este eran metales no ferrosos, alcanfor y bienes de lujo, como porcelanas y seda. La mayoría de los detalles que conocemos sobre la sociedad del imperio Vijayanagara nos ha llegado a través de los cuadernos de viaje que escribieron los visitantes contemporáneos y la información que nos brindan las excavaciones arqueológicas. El sistema de castas era una norma social de primer orden que se cumplía y se hacía cumplir a rajatabla. Cada casta estaba representada en cada población por un consejo de ancianos. Estos grupos eran los responsables de la promulgación y mantenimiento de leyes, si bien necesitaban un decreto real que les autorizase a aplicar una determinada regla. Los intocables también formaban parte del sistema de castas y estaban representados por varios líderes. Las comunidades musulmanas tenían sus propios representantes en Karnataka. El sistema de castas, no obstante, no influyó a la hora de promocionar a cargos superiores en el ejército o la administración a personas que hubiesen prestado un servicio valioso. Por otro lado, el sistema sí sirvió para que se tuviese en gran estima a los brahmanes. Salvo excepciones que eligieron la carrera militar, los brahmanes se dedicaron a la espiritualidad y la literatura. Su separación de la riqueza material y el poder les convirtió en los árbitros ideales en disputas judiciales a nivel local y la presencia de brahmanes en cada pueblo y aldea se organizaba desde los círculos aristocráticos para mantener el orden. Y aún más, la fama alcanzada por intelectuales de castas inferiores muestra el grado de cohesión y fluidez social que obtuvo el imperio. El ritual satí, aunque voluntario, era un hecho común, si bien se realizaba mucho más a menudo entre las clases más altas. Solo en el área de influencia de Vihaya Nagara se han descubierto más de 50 inscripciones relacionadas con el ritual. Estas inscripciones reciben en Telegu el nombre de Satikal. Las Satikal conmemoraban la costumbre de las viudas de, mientras la pira funeraria de su marido arde, lanzarse al fuego, mientras que las Sativirakal estaban destinadas a recordar a aquellas mujeres que practicaban satí tras la muerte de su marido en la batalla de manera honorable. En ambos casos, la mujer era reconocida al nivel de una semidiosa y se la conmemoraba con el grabado de un sol y una luna creciente en la piedra conmemorativa. Los movimientos sociales y religiosos de siglos anteriores, como el protagonizado por los lingas yatíes, permitieron mayor flexibilidad en las conductas sociales tradicionalmente más coercitivas hacia las mujeres. Finalmente, las mujeres del sur de la India derribaron la mayoría de los muros y se implicaron activamente en materias hasta entonces consideradas entre comillas de hombres, entre ellos la administración, negocios, comercio e incluso las bellas artes. También alcanzaron altas cotas de popularidad pioneras de la poesía telegu. También hubo lugar para el culto de Badassi dentro de una zona asignada en cada ciudad. Se sabe que los arenes fueron muy frecuentados por hombres de la nobleza y la familia real. Algunas mujeres vestían con peta o kulabi, un turbante de seda con incrustaciones de oro. Como en prácticamente todas las sociedades hindúes, las joyas y adornos de lujo eran un complemento usado tanto por hombres como por mujeres. Nos ha llegado descripciones del uso de tobilleras, pulseras, brazaletes, anillos, collares y pendientes de todo tipo. En las fiestas, hombres y mujeres se adornaban con guirnaldas de flores y utilizaban perfumes de agua de rosas, almizcle o sándalo. En contraste con los más humildes, la familia real vivía rodeada de pompa en la corte. Las reinas y princesas tenían una multitud de sirvientes y todos ellos iban vestidos con las telas más finas y joyas. Y sus trabajos eran, además de muy específicos, poco engorrosos. El ejercicio físico era una práctica muy popular entre los hombres y el deporte más popular era la lucha libre. Incluso se conoce la existencia de luchadoras. Los palacios reales en cada ciudad disponían de un gimnasio y en tiempos de paz los comandantes y sus ejércitos tenían la orden de entrenar. Los palacios reales y los mercados tenían lugares específicos para que tanto los nobles como el pueblo llano disfrutasen de campeonatos de peleas de gallos, carneros o lucha libre femenina. Las excavaciones en la ciudad de Vijayanagara nos demuestran la vida pública en su día a día mediante grabados en piedra, tribunas, vías y templos, indicando que se trataba de lugares en los que la gente se relacionaba. También aparecen juegos, unos que hasta el día de hoy se practican y otros que todavía deben ser identificados. Durante el imperio Vijayanagara florecieron las artes en general. Durante los períodos de mayor estabilidad se llevaron a cabo grandes inversiones en infraestructuras, proyectos arquitectónicos a largo plazo y se fomentó el patrocinio y mecenazgo de músicos, escritores, poetas, escultores, pintores, religiosos e incluso deportistas. Para cumplir con el papel de Vijayanagara como principal estandarte de la milenaria cultura hindú, se buscó la recuperación del arte tradicional, que evolucionó de un modo aún tangible en la actualidad. En cuanto a la lengua, los idiomas canada, telugu y tamil se utilizaron en sus respectivas zonas de influencia. Se han recuperado en total más de 7.000 inscripciones, incluidas 300 láminas de cobre en canada, telugu, tamil y sánscrito. Las inscripciones bilingües dejaron de utilizarse al término del siglo XIV. En los ejemplos más antiguos se representa a Hanuman y Garuda, el vehículo del dios Vishnu. La agencia oficial de investigaciones arqueológicas del gobierno indio ha recuperado y descifrado inscripciones en canada y telugu. En cuanto a la literatura, en el imperio Vijayanagara se dio cabida a poetas, intelectuales y filósofos. Estos, con libertad para escribir en sánscrito o en cualquier lengua local, cubrieron materias como la religión, biografías, novelas de ficción, música, poesía, gramática y medicina. El telugu se convirtió en el idioma literario por excelencia y alcanzó su zenith bajo el reinado de Krishnadevarraya. Los trabajos en sánscrito en su mayor parte fueron comentarios a los Vedas o ensayos sobre el Ramayana y el Mahabharata, escritas por famosos intelectuales como Sayana y Vichyaranya que ensalzaron la superioridad de la doctrina advaita sobre sus rivales. La música formaba una parte importante de la sociedad del imperio, pues entroncaba directamente con la tradición religiosa hindú. La música carnática tradicional, propia del sur de la India, se remonta a los tiempos de los Vedas, pero es gracias al movimiento Bhakti que tiene lugar en esta época, que se renueva y alcanza cotas nunca vistas hasta entonces de profusión y calidad. Los depositarios de la tradición musical como extensión de la religión fueron los brahmanes y algunas familias nobles de antiguo linaje. Los espacios en los que comúnmente se practicaba eran los mandires o templos, y las lenguas en las que se cantaba era el sánscrito o el Telugu. El primero de los grandes compositores de la música carnática desarrollada durante el tiempo del imperio fue Anamacharya, del 1408 al 1503, maestro compositor del Templo de Tirumala, cuya prolífica obra incluye más de 32.000 poemas e incluso una forma cantada del Ramayana. Hoy en día es considerado por algunos admiradores una reencarnación de Vishnu. Sin embargo, el considerado auténtico padre de la música carnática fue Purandharadasa, entre el 1484 y el 1564. Su nacimiento y formación coincidieron en el tiempo con el ascenso al trono de Krishna de Barraya. Hasta aquel entonces, la música carnática consistía en cantos religiosos de unos pocos versos de duración. Purandharadasa, en cambio, elaboró sus composiciones a partir de las vivencias de la gente común. Sintetizó y fusionó los esquemas musicales básicos, creando nuevas formas de hacer música. Todos los grandes compositores de música carnática desde entonces han trabajado siguiendo las reglas que Purandharadasa estableció. En cuanto a la religión, aunque el autoproclamado destino del imperio era preservar el Dharma hindú del enemigo musulmán, los reyes fueron tolerantes con todas las religiones y sectas que se practicaban en su territorio. Los reyes utilizaron títulos como protector de las vacas, los brahmanes y la gente, o también como defensor de la fe hindú, que realzaban su intención de proteger el hinduismo. Los mismos fundadores Ariara I y Bucarraya I eran shivaitas confesos, pero promovieron el vainabismo en lugares como Shingerí a través de su patriarca Vicharansha e hicieron del jabalí el símbolo de Vishnu, su emblema. El movimiento Bhakti impregnó las vidas de millones de personas. A semejanza del movimiento Virashaiva del siglo XII, grandes aridazas o monjes salieron de su retiro y difundieron las milenarias tradiciones hindúes entre la gente común. Había dos tipos de aridazas, los conocedores de los Vedas y las demás escrituras y los difusores del mensaje de Madhvacharya mediante canciones devocionales en Canarés. El jaisnismo se encontraba en claro retroceso en el subcontinente no solo tras la destrucción de la dinastía Ganga del Oeste por los Chola en el siglo XI, sino también por la popularidad creciente del vainabismo. Aún así, en el imperio se mantuvieron activos dos grandes núcleos de creyentes. El primer contacto de la península con el Islam se dio en el siglo VII, como resultado de los intercambios comerciales entre los reinos del sur y algunos pueblos árabes. Las primeras mezquitas de la zona se construyeron dentro del imperio Rashtrakuta, cuando aún no se había cumplido el año 1000 y la fe musulmana estaba ya sólidamente establecida a lo largo de la costa de Malabar en el primer tercio del siglo XIV. Muchos inmigrantes musulmanes contrajeron matrimonio con mujeres hindúes. Sus hijos recibieron el nombre de Mapilas o Moplas. El inicio de las relaciones del imperio Vijayanagara con el sultanato Bamaní del Norte incrementó la presencia musulmana en el sur. Por otro lado, la influencia cristiana más antigua se ha registrado a inicios del siglo VIII. Se han encontrado láminas de cobre con inscripciones en las que se hace entrega de tierras a varios campesinos malabares cristianos. Jordán dejó constancia de la escasez de cristianos en el sur de la India durante la Edad Media e invitó al envío de misioneros. Las relaciones comerciales con el imperio portugués a partir del siglo V, así como también la actividad misionera de San Francisco Javier y la posterior influencia del imperio neerlandés en la zona fomentaron la presencia del cristianismo entre la población nativa. Así llegamos al final del podcast. Espero que el mismo haya sido útil para conocer más acerca de este imperio de la India medieval. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.